El error de subir un poquito es que ellos no se caen de la moto, ellos quieren subir una pierda y no subir por un lado, que no hay pierda, y por eso se caen. Pero es que a lo mejor es que tienen que subir por la piedra, no por el lado de la piedra. ¿Y dónde vamos, Samuel? A los caballos. ¿Te vas a montar a los caballos? Sí. ¿Sabes que los caballos son grandes? Sí. ¿Me vas a sacar a la? Mira la Irene, mira la Irene. Mira la Irene, mira la Irene. Pasa por ahí, pasa por el lado. ¡Mamá! 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 Tienes el lalto delante de que? Que no me acerco. No te acerque, no te acerque. No te acerque. ¿Es el tuyo, Victoria? No te acerque. ¿Van a coger tus cuñas con el caballo? Sofía, Sofía, Sofía te va a contar tú. Hola, yo también voy con los pequeños. Sí, porque me da un poco de miedo. Ah, la victoria, ¿eh? Sí, este es un tranquilo y ya me he descansado. Ah, no, tú de ser usted en el canal. ¡Ay, Dios mío! Yo me voy a notar en el blanco ese. ¿En el blanco ese? En el blanco ese, en el blanco ese. ¡Venga, tú! Quédate con el artista a esta. ¡Eso es margarista! ¡Disto no corre! ¡Muy bien! ¡A mí este! ¡A mí este! ¡A mí este! ¡A mí este no se sube nada más que el blanco ese! ¡Samuel! ¡Samuel se queda con las ganas de chaval! ¡Vamos! 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 Y si lleve un toco en el sabro, ¡eh! най sal a la castilla. ¡Vamos! ¡¡¡Vamos! Y si lleven un toco en el sabon, ¡eh! ¡¿Me dejarán? ¡Ana, no! ¡Saca pecho, Samuel! ¡Saca pecho! Mami, luego pues yo ¿Esto va a votar? ¡No, primero pecho! ¡Vale, primero tú! Mami, ¿yo puedo hacer dos cosas allí? No, porque no has querido Es que como tú eres pequeña no te dejas irte por la carretera No lo sé, no sé cómo lo hace No sé cómo lo hace Porque me llevo el adulto Mira, mira, mira No lo iba a cumplir con una cuerda Pero no lo había hecho ¡Uy, que tomo areia, por Dios! No lo voy a cumplir con otra persona Mami, luego que se sienta Mami, papá, mamá. Mami, papá, mamá. Mami, papá, mamá. ¿Por qué? Adiós. Adiós. Papá, cuando te vas a alivinar. Sí, claro. Pare, para, para, para. No. Sí, sí. No. Que me quieras soltar ya. Que me aburro. Saluda, saluda, saluda. Hola, Marquesa. Hola, Marquesa. Adiós. Estás correndo. Venga, que te va a comer una galletana. No. Entonces yo no me bajo. Si tú no puedes, si te tienen que bajar. Mira lo que tengo aquí. Venga, le toca a la Elena. ¿Quieres una galleta de carita? ¡Tengo bombeta! ¡Tengo bombeta! ¿No tiene frío? ¿Quieres una galleta de carita? Mira. Mira, mira. Vale. Vale, venga. ¿Quién te subes? Yo. Ostras, cómo pesa esto. ¿Qué pesa? Pesarás tú. No, yo no peso. No. ¿Lo llevas tú, José? Sí. Es José. Es José. Vamos a agarrar esto. Mira, mira. Mira lo que me has hecho. Mira, mira. ¿Qué te ha dado a un lametón? Mira. ¡Ay! 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 Elena, mira. ¡Elena, mira! No te os ocurra tirar hasta el suelo, ¿eh, Samuel? Una croqueta. ¡Elena! ¡Elena! ¡Tranquila! ¡Y ojo de patita! ¡El caballo! ¡Ahora me llevará! ¡Hola! 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 ¿Qué estoy diciendo que ahora? ¡No! ¡¿Cuándo?! Ahora darás una vuelta más el Samuel y lo coges tú. Samuel, no te pegas a la pared. No te pegas a la pared. Pasa por el camino. ¡Pasa por el camino! ¡Déjame la pared! ¡Ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Well, se sale! ¡Se sale! ¡ novel! ¿No? ¿Fuer estás ahora va a tomar? ¿Vale? ¡Vale! ¡ibal de patita! ¡Hala que! ¡Hala que lo lleves la... ¡No! ¡No! ¡Venga, ven! ¡ Toma! ¡No, tío! venga camina camina no, camina tú le estoy diciendo camina tú ven aquí, camina tú camina tú venga, venga pero es que la ha mirado, camina no, bueno me ha encantado cuando ha ido así a paso ligero para el caballo así no se puede pegar la pared vamos a bajar ya no se puede pegar y que vamos que se sale que se quiere ir que se quiere ir a la casa no te vayas 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 aquí dentro sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ana, no te quites el abrigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.